De cara a la reanudación de la Liga de España, Real Madrid jugó este sábado un partido amistoso entre sus jugadores en el estadio Alfredo Di Stéfano, pero sin delantero galés Gareth Valle. De acuerdo con medios españoles, él, expreso de Cardiff, se ausentó del entrenamiento y el duelo inter-escuadras a causa de problemas físicos menores, motivo por el cual el francés Zinedine Zidane decidió no arriesgarlo. El encuentro sirvió como simulacro y adaptación a las condiciones sin público con las que los blancos se medirán al Eibar el próximo domingo 14 de junio, en partido correspondiente a la jornada 28 de la Liga. Al igual de Valle, el atacante serbio Luka Jovic no participó en los trabajos de este día, ya que continúa con su proceso de recuperación de una fractura en el hueso calcaño del pie derecho. El conjunto merengue cumplió un mes de haber regresado a las instalaciones de Valdebebas para las prácticas, tras la inactividad y desde hace una semana retomó las sesiones colectivas con las medidas sanitarias dictadas por las autoridades.